amigos inicia época de lluvias y tenemos este gran problema en nuestras ranjas como pueden ustedes ver vuelan 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 y que son son las moscas en este vídeo quiero ahora sí que compartir con todos y cada uno de ustedes como podemos controlarlas y evitarnos ese gran problema entra la época de la lluvia el calor aumento de temperaturas y bueno viene la proliferación de lo que son las moscas las moscas que la verdad que son bien bien tediosas y también son un foco de infección porque bueno ellas prácticamente se andan parando donde sea en las heces luego van bueno incluso hasta la cocina donde estamos y la verdad que son un foco de infección y es un dolor de cabeza para todos los porcicultores entonces nosotros aquí en grajas salucas ocupamos lo que es el alfadex el alfadex es un insecticida que su ingrediente activo es la sipermectrina pero viene a una composición muy muy baja que es muy importante es muy importante porque porque nosotros sin problema alguno podemos ahora sí que estar echando en paredes e incluso puede caerle a los lechones a los cerdos y no va a haber una reacción ahora sí que este sobre de ellos prácticamente es durante este para lo que son las moscas también es muy importante también se va a llevar lo que son las hormigas alacranes este cucarachas todo todo eso se va a llevar el ahora sí que es muy importante más que nada en las paredes porque bueno ahí queda pegado por decir así pegado lo que es la sipermectrina y por ahí con el contacto con los con los insectos que posteriormente puedan ir ahí bueno pues también van a morir otra cosa es muy importante cuando nosotros vamos a aplicarlo vamos a fumigar va a ser en base a que a una bomba una bomba de aspersión en este caso esta que tenemos aquí con eso lo vamos a hacer ahorita en el transcurso del vídeo van a ver cómo lo estamos realizando bueno este sobrecito este sobrecito que lo encuentran en cualquier veterinaria bueno pues prácticamente es para 20 litros de agua 20 litros de agua lo vamos a vertir lo vamos ahora sí que a estarlo moviendo para que sea ahora sí que una mezcla homogénea y de ahí vertimos a nuestra bomba y vamos ahora sí que a estar fumigando todo 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 principalmente si pueden que le caiga directamente a las moscas y mira de boleto ahora sí que pasan a un mejor mundo al más allá entonces vamos ahora sí que hacerlo en la práctica después de esta explicación vamos a hacerlo a la práctica a ver ahora sí que qué tal nos va bueno amigos bueno amigos les explicaba vamos a diluir este sobre en 20 litros de agua aquí tenemos esta cubeta que en promedio se lleva 19 litros de agua no pasa nada lo vamos como ustedes pueden ver tiene en polvo en polvo viene y lo vamos a echar ahí esta manera nos va quedando ya así que revuelto ahorita ya vamos a llenar lo que es el bidón vamos a vaciar en la en nuestra bomba y ya lo vamos a aplicar directamente bueno amigos ya estamos listos ya aquí está el agua en nuestra en nuestra este bomba de aspersión ahora sí que estás a motor si no tienen si no la tienen así de este tipo no importa puede ser de esas de manera manual con eso lo pueden hacer aquí lo importante es de que fumiguen y traten de que le llegue directamente a las moscas la verdad que mueren no nos pasa mucho tiempo cuando ustedes van a ver que ya la mosca está cayendo bueno amigos ahí está ahora sí que la decisión la tienen ustedes así lo hacemos aquí en granja san lucas realmente todo lo que es ahora sí que aves lo que es cerdos el área de quinos todo 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 incluso parte de lo que es la casa habitación lo hacemos con así que para controlar lo que es la moscas con alfadex entonces pues ahí estamos amigos nos vemos en el próximo vídeo un poco cansados pero siempre de corazón compartiendo las vivencias para todos y cada uno de ustedes